¿Ahora que Andrés Manuel López Obrador dijo que si hay fraude se va a soltar un tigre y no va a ser él el que lo detenga? Bueno, pues ya salió el doctor Mireles, el ex vocero de las autodefensas de Michoacán a decir el tigre ya despertó y no vamos a permitir ningún fraude electoral. Fíjese nada más cómo son las cosas. En el día en que le voy a contar las declaraciones de José Antonio Mitt que dice mi triunfo será sin fraude alguno, le presento primero al doctor Mireles con estas declaraciones desde Michoacán. Les digo a todos que Manuel Mireles está luchando todos los días para que la gente despierte y no vengan sus voluntades, ayuden a despertar conciencia, cada quien en sus trincheras, pero necesitamos paz y seguridad ya, necesitamos un cambio real ya. Ya no vamos a permitir más fraudes electorales, no vamos a permitir que los políticos engañen y roguen a la gente. No se han dado cuenta estos señores políticos y el sistema que el tigre ya anda suelto y que cada día que pasa somos miles de mexicanos más por toda la nación, buscando el cambio social, político que México necesita. De nuevo, gracias a todos por su apoyo y les envío mis respetos y mis saludos. Todos somos autodefensas. Dice el doctor Mireles, el tigre ya anda suelto, dice. O sea que no le hagan, no le hagan al cuento, dice el doctor Mireles. ¿Como advertencia tal vez? ¿Para los políticos corruptos? No lo sé. Pero bueno, Andrés Manuel López Obrador, hablando del que sacó el tema del tigre, el puntero en las encuestas, presuntamente y de acuerdo a las últimas encuestas, a los últimos análisis de números, ya estaría por más de 20%, por más de 20 puntos, arriba de José Antonio Mitt y de Ricardo Anaya. Más del 20%. Estamos hablando de que anda por el 44% de la intención del voto, de acuerdo a los últimos estudios, a las últimas encuestas. Y si bien es cierto, las encuestas no ganan elecciones, pues eso a lo mejor nos pudiera dar una idea de lo que está pasando en nuestro México lindo y querido. Y no en el México de los políticos, sino acá. Como diría Fox, nótese mi sarcasmo, entre la perrada. Entre el ciudadano de a pie. Andrés Manuel López Obrador se compromete a bajarse el sueldo a la mitad y a convertir los pinos en un centro para la cultura y las artes. Voy a gobernar con el ejemplo y con austeridad. Voy a obtener la mitad del sueldo de lo que recibe actualmente el presidente de la República. Voy a seguir viviendo en mi domicilio. No voy a vivir en los pinos. Los pinos se van a convertir en un espacio abierto en el bosque de Chapultepec para las artes y la cultura. No voy a utilizar los servicios del Estado Mayor Presidencial. No voy a andar rodeado de guardaespaldas. El que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Andrés Manuel, presidente. Ándale. ¿Sería un mensaje para sus adversarios? ¿Andan con guaruras, Meade y Anaya? No sé, pregunto. Pero la última vez que vi un mitin de José Antonio Mida en el Estado de México había muchos miembros del equipo de seguridad. Y Anaya, pues, ¿para qué quiere a guaruras si el Cicen lo anda persiguiendo? O sea, para que no te sea mi sarcasmo, ¿no? Oiga, si usted aprecia que nosotros...